La Junta de Andalucía aplaude el Plan de Impulso al Comercio Rural que va a poner en marcha la Federación Empresarial Jimense de Comercio y Servicios Comercio Jaén en los municipios de la provincia de menos de 5.000 habitantes. En esta línea, la Junta está tramitando ya la resolución de la convocatoria de ayudas para la promoción de las relaciones de cooperación del sector comercial local, así como para impulsar la creación y consolidación de los centros comercial abierto y el asociacionismo comercial. También se ha hecho alusión a la ayuda al comercio ambulante y el incentivo para la artesanía y se ha anunciado hace unos días una nueva convocatoria de ayudas para la modernización y el fomento de la artesanía. Además, se ha mencionado los futuros incentivos del Gobierno andaluz a la pyme comercial.